El caballo ha sido un gran aliado del hombre a lo largo de toda la historia. A través de Hipócrates, que se habla un poco de él como el padre de la hipoterapia y de la equinoterapia, y hablaba ya del saludable ritmo del caballo, de cómo la presencia del animal y el poder ir montado sobre su dorso beneficiaban a las personas. La fundación se creó en el año 2007. A partir de ahí creamos una red de centros adscritos por toda Andalucía, donde hay unos caballos debidamente apropiados, he entrenado unos profesionales cualificados y con una capacitación sanitaria, educativa o médica para poder atender a las personas que allí asisten. El caballo es como, si me permiten la comparación, como una máquina de gimnasio perfecta, pero está viva y se desarrolla en un medio natural, por su propia biomecánica y por su conformación física, una serie de movimientos y de posibilidades de ser montados, que rehabilita a nivel motórico, psicofísico, de estimulación neurosensorial. Y nosotros hemos hecho experiencias con personas adultas, muchas, con problemas anímicos, del estado del ánimo, desde chicos con enfermedades, con enfermos oncológicos, en problemas de anorexia, en niños con trastornos de comunicación o lenguaje, de aprendizaje. Y hoy por hoy, las intervenciones asistidas con caballos están abiertas a casi cualquier persona que se entienda que le puede beneficiar. Creo que soy una afortunada. Unir mi carrera de psicología al poder intervenir con ellos, sinceramente creo que es como a lo que cualquiera podría querer aspirar, dedicarte a algo en lo que realmente disfrutas y no te pesa en absoluto. Unir mi carrera de psicología al poder intervenir con ellos, sinceramente no te pesa en absoluto.